Muy buenas a todos, aquí soy 89 y aquí estamos nuevo con NBA 2K14 en modo my team playstation 4 y si estáis viendo bien Kevin Durant diamante llega a mi equipo gracias a Chris Bale por ese código que me proporcionó como él ya lo tenía y consiguió otro código me me lo regaló la verdad es que me viene de perlas Kevin Durant porque me faltaba un jugador de estas características en mi equipo vamos a jugar contra contra indie beast 89 estamos en su equipo que tiene Iverson tiene Michael Jordan ahora es que son todos equipos ya chetados para que nos vamos a engañar porque estamos luchando por esa tercera posición de playoffs ya todo lo que encontramos a partir de aquí ya son equipos ya bastante completitos así que nada ya no es nada fácil como las anteriores rondas que se puede pasar más de manera más sencilla así que nada chavales pues esto va a comenzar ahí estamos American Airlines arena para este partidazo tenemos por delante Miami Heat y Chicago Bulls este mi equipo mi pedazo de equipo Kyrie Irving James Harden LeBron James Kevin Durant Shaquille O'Neal menudo quinteto titular tengo ya comienza el partido a la Kyrie Irving James Harden vamos Harden dentro primera canasta el partido 2-0 seguimos 2-0 llevamos solamente 20 segunditos de partido 3-3 triple primer triple del partido 5-0 el rival que no se siente cómodo jugando contra mí muchos fallos de momento 5-0 3-3 triple otro triple más 8-0 ya vamos Shaq vamos Shaquille se la vuelve a Kyrie Irving dentro 10-2 ganamos de 8 mira que bien Durant ojo al robo de James Harden dentro matazo de James Harden que lleva 3-3 y 1-1 en triples a Carmelo una estón de Carmelo Anthony se acerca al rival 13-8 quedan 2 minutos del primer cuarto ahí va Kobe Bryant ahí va Russell West blue de 3-3 triple otro triple más nos volvemos a ir a 8-0 se tare se sale el tiro ahí va Jordan a la contra vamos Jordan madre mía que sangre fida Michael Jordan mantejita facil y canasta vamos de 10 se sale el tiro de Paul George OTD Hacking o la Jowon ahí va Jordan vamos wow que jugada de Jordan y vaca ahí va Michael se sale el tío Michael Jordan vamos vamos West blue de 3-3 triple de rush West blue madre mía me trabo 23-11 estamos en el segundo cuarto ya Kevin Durant coast to coast ahí va Kevin dentro dos puntos más hasta de Kevin Durant 25-14 sale uno no va ahí va LeBron James matazo de LeBron James ya lleva 5 puntos tiempo muerto el rival está a 10 puntitos 28-18 quedan 3 minutos de él segundo cuarto segundo cuarto ahí va Jones ahí va Clyde Tressler ahí va Bota buen bloqueo ahí wow que alley-oop madre mía pedazo de alley-oop con el jugador de los Seattle Supersonics Sean Kemp a ver LeBron James vamos de 8 en 2-40 James Durant dentro casi desde el tiro libre 5 puntos ya para Kevin Durant 2 de 3 en tiros en la Jones de 3 se sale rebote para David Robinson era David Robinson como tenía Sean Kemp y David Robinson menudo equipazo que le entiendo el rival salto en T2 ha conseguido ahí provocar vamos a ver salto ahí entre los dos se va a llevar que bien dura vamos Iverson Allen Iverson uno de mis hit de los de la infancia y va LeBron James oh que pasa Shaq ganas todo de Shaquille O'Neal 12 arriba quedan 2 minutos en el Drexler que enciende por James Harden vamos a ver ahí Drexler que da 1-48-6 de posesión va a tener que tirar se está moviendo muchísimo pero no encuentra tiro Drexler robo Kevin Durant vamos Iverson vamos Iverson que matado de Iverson 2-1 tiro libre que entra nos vamos de 15 puntos chavales bueno Sean Kemp madre mía casi la roba ahí Kevin Durant se sale ese balón balón para el equipo Glover Trotter ¿saben? se llama vamos a ver ahí va Jones de 3 se entra ahora sí el triple del rival va a sacar olajuván para Kobe Bryant ahí va Kobe la mamba negra viene por Paul George ahí va Kobe Kobe posteando venga poste ahí con Paul George vamos se sale rebote para Craig Drexler que corre a la contra venga Jones se sale rebote de Paul George Robinson el almirante Sean Kemp vamos a ver ahí va Sean Kemp matazo de Sean Kemp 2-1 del rival que se pone a no se pone a 10 se quedan 10 quedan 52 segundos para que se acabe la parte y luego con Russell Westbrook Westbrook dentro bandejita de Russell Westbrook nos vamos de 12 quedan 44 segundos se sale ese balón balón para el equipo de Aircrest vamos a ver que hacemos ahora el rival se intenta buscar la falta en ataque pero no lo consigue ya me sé mucho eso ya hay muchos rivales que me lo hacen me lo sé de memoria ganamos de 15 con ese triple de Russell Westbrook son cosas que no me sorprenden ya de los rivales online que intenta jugar sucio buscando esa falta en ataque constantemente por George 2 contra 1 ahí defienden solamente por Kobe Bryant en 8 de posesión se sale el tiro de Carmelo corremos con Kobe Bryant Cowie casi salió uno de conecta muy listo ahí el defensor Westbrook vamos Hacking que buen pase ahí Vaca dentro 42-25 quedan 4 segundos más feliz se está llevando el rival y Zabadon que no entra se acaba descanso bueno el rival quería dar pausa y se marcha jajajaja pues victoria jajajaja así de fácil me ahorro la segunda parte ¿sabes? pues nada chavales espero que os haya gustado este partido que ahí se me gusta favoritos si os ha gustado y no olvides suscribirse a mi canal si no lo habéis hecho vamos en el siguiente video de MyTeam hasta la próxima chavales y y y y